¡Eeeh! Que se fue, toda esperanza se murió Tú sabes, de mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Dulce por ella Y yo Guitarra, si sabes de ella dile que Que una noche me juró ser siempre mía hasta el final Guitarra, si ha pensado en no volver Que diga cómo puedo hacer para arrancarla de mi vida Tú sabes, de mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarme con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La de huele en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Venga dentro de mí Si te llego a perder Lo máximo Productions And the building Y yo Tal vez debí llevarme De la gente Quizás debí Seguirte la corriente Pero no enamorarme De ti Pero no ilusionarme Así Tal vez debí hacer caso A la razón Y no al impulso De mi corazón A veces las pasiones Te dominan Y caes entre las garras Del amor Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Aullando Como un robo herido Desesperado Y sin razón Vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Tu amor Tu amor de noche Me llegó Y mi claro día Se me fue Me altigo el sol Que se llevó Tus juramentos Y mi fe Tu amor El día Me hace odiar La noche Apaga mi rencor Porque ella viene A recordar Que no soy nada Sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer La noche Calma mi ansiedad Porque te espero Y creo en ti Que me atormentas Sin piedad Que lo eres Todo Para mí De noche Sueño En nuestro Ayer Y cuando llega El despertar Yo te maldigo Sin querer Y es que te quiero A mí Pensar La noche Me hace volver Enloquecer Por una mentira Mi amor se fue Caso con otro Queriéndome Pues su padre Quería para ella Un galán De sangre azul Y yo solo Puedo darle Todo Todo Mi cariño Por una mentira Mi amor se fue Me dejó solito Amándome Pues su padre Le dijo Que yo era Del jardín Un picaflor Por eso Por eso Ella lo hizo Por despecho Alargando Mi dolor Yo sabía Que ella no Quería irse Hombre Porque le daba Nada más Disposición Y no No Seguirás Mi felicidad Al acecho De ella Pues solo El que vela La noche Puede ver Las estrellas Solo el que vela Las noches Puede ver Las estrellas Yo no he perdido La esperanza Nunca De llegar Hasta tu corazón Y de escucharte Decir que me amas Que yo soy Tu única ilusión Ese día Me vestiré De orgullo Y escribiré La fecha En un papel Y buscar A un padre Que nos bendiga Que nos libre De todo Padecer Ay amor Si supieras Que te amo Ay amor Que me he soñado Entre tus brazos Ay amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer No me importa Que la gente Digas Que como un locuando Detrás de ti Lo que importa Es que te amo Tanto Que sin ti Ya no puedo Vivir Eres tú Lluvia Vierna Primavera Eres tú Florecita De azucena Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer Le pregunto al amor Y le pregunto al amor ¿Por qué me ha tratado así? Dulce poderes En la vida Hay muchos corazones Hay muchos amores Y por más que he buscado No encuentro El que me corresponde Me pregunto Si la felicidad Fue creada Para algunos Nada más He buscado Con quién Ser feliz Y no lo puedo Encontrar Y le pregunto al amor ¿Por qué se olvidó de mí? Y le pregunto al amor ¿Por qué me ha tratado así? Si hay alguna razón De mi infelicidad ¿Por qué tanto sufrir? Si lo que quiero es amar Y le pregunto al amor Que no me dejé sufrir Que no me dejé sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te puedo No te puedo olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño A través del tiempo He venido estudiando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que llorar Porque tengo que llorar Porque tengo que llorar Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que lloro de impotencia Ahogado En un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía La máxima producción Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que herí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre ha sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Cierto muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Cuando dijiste Que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón En mil pedazos Acabaste con la vida De este hombre Y no hace otra cosa Más que amarte Cuando escuché Lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Te di mi vida y mi corazón Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Estás en la mezcla Con DJ Gico Ella fue mía primero Y ahora Tiene otro amor Y por más Que quiero olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué Todo mi amor Y me olvidó De repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella Es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable De que ella Me olvidara Sin motivo y sin razón Muchas veces Mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Y olvidé Esos rencores No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella Porque ella Es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella Es la mujer Que a mí me enseñó a querer Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara Mi corazón herido Y mojado en llanto Pedirle perdón Nunca en la vida Me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande El amor que por ella siento Que ni mi orgullo Me pudo detener Vale la pena Pedir perdón Decir que amo Como lo hice yo No hay que dejar No hay que dejar Que los rencores Ni el orgullo No hay que en el amor Vale la pena Cuando se ama Si has fallado Decir perdóname Vale la pena Yo estoy con ella Porque en un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada A mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mi me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento No te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con este un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Ahora vivirás Que tan solo en mí existió Tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Si se encontrar Mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Hinchada y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras El tiempo que se va No vuelve No vas a recuperarlo No vayas a engañar Quien te da la mano Aprendiéndote los caminos Y cruzando las barreras La vida te dará Todo lo que tú quieras Escucha mi canto Ya me liberé De aquellas cadenas Que ataron mis pies Escucha mi canto Ya me liberé De aquellas cadenas Que ataron mis pies Sigue luchando No te detengas Suéltate las cadenas Sigue luchando No te detengas Suéltate las cadenas Estás en la mezcla Con DJ Kiko Dulce 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 La vida no vale nada, si solo tienes dinero Se debe caminar, por el amor primero Renova tu pensamiento, aprende siempre algo nuevo Que el tiempo pasará y no seas eterno Escucha mi canto, ya me liberé De aquellas cadenas que ataron mis pies Escucha mi canto, ya me liberé De aquellas cadenas que ataron mis pies Sigue luchando, no te detengas Suéltate las cadenas Sigue luchando, no te detengas Suéltate las cadenas Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!